...las lesiones que presenta el cuerpo, el hombre de unos 70 años, decíamos, bañado en sangre, la casa revuelta, es información preliminar, estamos esperando también el informe del fiscal, Gustavo Pirrelo, que se ha hecho presente aquí en el lugar, y en estos momentos llega personal de policía científica para ingresar a la vivienda y hacer el peritaje de rigor y poder determinar efectivamente si esta información preliminar, homicidio en ocasión de robo, es verídica y bajo qué circunstancias se habría dado el hecho, insistimos, Avenida San Martín, esquina Alberdi de las Heras, aquí está la policía, peritos de policía científica y también personal judicial para determinar lo que ha sucedido.